Mi siguiente invitado es el ingeniero Zacarías Álvarez, él es director nacional de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas. Ingeniero, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Muy buenos días, saludos cordiales, gracias por la oportunidad de informar a todo el país. Bueno, supongo que en ese puente de San Miguelito pueden haber encontrado cualquier cosa, porque yo creo que los 40 años que tienen no se le habían puesto un tornillo en todo ese tiempo. Es correcto, bueno, ya hemos iniciado hace dos meses el mantenimiento, la reparación de lo que es el puente de San Miguelito, que en realidad, como lo menciona, hace mucho tiempo sin haberse dado cambios en alguna de las estructuras que se requieren, que sea con un mantenimiento preventivo y rutinario. Ingeniero, qué bueno que... Sí, sí, quiero algo que se ha dicho desde que se hizo ese puente, que a ese puente le faltaron las orejas para salir del... Es decir, para entrar y salir del mismo puente. Este puente tenía unas orejas para las personas que venían o iban de la transísmica para poder entrar y subir hacia el puente. ¿Es cierto eso? Sí, sí, es correcto. Ese puente solamente, a diferencia de muchos de los otros puentes que tenemos, como el de Martín Sosa, por poner un ejemplo, que tiene accesos de las vías que van completamente... Perdí el audio con usted, ingeniero. Estoy hablando con Zacarías Álvarez del puente, de esta reparación o mantenimiento que se le está haciendo al puente de San Miguelito. ¿Me escucha? Ahora sí le escucho, ingeniero. Muchas gracias, sí. Entonces, este puente en realidad tiene dos vías de acceso en ambas direcciones, no tiene ningún acceso de las vías perpendiculares a ellas. Nosotros lo que hemos iniciado, el cambio es de que el puente es de acero, de estructura de acero y las columnas son de concreto. Esa transmisión de fuerza tiene que haber algo que amortigüe y es un material de neopreno que son 96 apoyos que lleva el puente. Ya hasta el momento hemos cambiado 86 de ellas, o sea que ya esta noche nos queda el resto para el cambio, por eso es que estamos haciendo el cierre en horas nocturnas de 10 de la noche a 5 de la mañana. Con los objetivos de poder reparar, lo hemos hecho con cierre de una sola vía. Sin embargo, en la pila 7 y 8, que es en la parte del centro donde hay mayor fuerza o mayor cantidad de peso con los autos que van transitando, tenemos que eliminar ese peso para poder que los gatos que elevan el puente para poder quitar la partícula de neopreno y colocarla nueva, pueda ser mucho más fácil. Entonces, por eso es que estamos cerrando. Solo es por esta semana para culminar con los apoyos de neopreno. Oiga, ingeniero, porque si hay un puente, además de ese que está para los tigres, es el de la 3 de noviembre. Correcto. ¿Se piensa hacer ese mismo trabajo de mantenimiento en ese puente? Sí, es correcto. Incluso en los puentes como el de Brizia del Gol y San Antonio también, tenemos un contrato que nos va a permitir cambiar lo que es la justa, donde uno entra con el puente de concreto y entra a la misma estructura del puente, hay una justa que hay que reemplazarla, se deteriora. Hemos encontrado que hay muchas personas que se hacen debajo del puente a quemar las llantas para sacarle la alambre y la estructura. Y ese calor, ese fuego que deteriora esa estructura, que en realidad es un, por decirlo, de manera más particular, es de caucho. Es un material que con el calor se deteriora. Entonces, eso es lo que acelera que en realidad estemos enfrentándonos con situaciones de varios puentes o con situaciones de la justa que se ha deteriorado. Entonces, este, en el puente de San Belito, estamos cambiando eso y vamos a cambiar las losas. Las losas van a ser en el mes de octubre, que anunciaremos previamente porque lo vamos a hacer también en una hora nocturna, donde vamos a quitar una losa y vamos a colocar el reemplazo de esa losa que ya ha sido prefabricada con el objetivo de que en la madrugada podamos abrir y ya el día siguiente pueda estar en circulación el puente. Son 80 losas que componen el puente, un tema de 5 por 7.5 metros que tiene cada losa. Consideramos que ese trabajo se puede hacer en menor tiempo. Sin embargo, la situación, como nosotros podemos trabajar de manera nocturna, nos vamos a entender hasta el verano a culminar todos los cambios que se necesitan en tanto iluminación, drenaje, pintura, los apoyos que mencionaba. O sea, es una remodelación, una rehabilitación completa del puente de San Miguelito. ¿Qué pasa con la Panamericana? Que también están iniciando trabajos en el área de Lomacobá. Interesante. Nosotros tenemos una estructura de Panamericana en algunas losas muy deterioradas que hemos estado rehabilitando, parchando. En realidad, sin embargo, ya tenemos un contrato activo que hemos iniciado esta semana, que es el reemplazo de las losas que están deterioradas en la Panamericana y lo que es la limpieza de la hierba, lo que está alrededor, desde Chorrera hasta Penónome. Es un contrato que va a tener una vigencia de un año que nos va a mantener la vía Panamericana. Pero esa limpieza, sobre todo de las áreas verdes que hay, tanto en el medio como no, deberían ser responsabilidad de los alcaldes. Bueno, la servidumbre es una responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. En algunas áreas, por ejemplo, Capira, hemos encontrado que nosotros con la alcaldía, con los representantes, unimos fuerza y hacemos la reparación en algunas servidumbres de la isleta, siembran algunos arbustos, que le empellecen un poco la entrada a las ciudades, que hay algunas alcaldías que sí mantienen esa área limpia. Pero es una responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas que coordinamos muy bien con ellos en algunas áreas del país. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Ingeniero, gracias por esta participación y sobre todo para esta buena noticia para los residentes de San Miguelito y del área oeste, como los que viajamos hacia el área oeste.